Y cuando se coincide en lo fundamental, lo demás es fácil. ¿Fácil? No, yo creo que es al contrario. Y sabe que ya no quiero seguir con ese tema que es cuento de nunca acabar. Qué bien, ¿le veis el color? Vamos a hacer un trato. Déjeme este y luego yo le ayudo a buscar otro. No puedo hacer tratos con alguien a quien no conozco. Me llamo Annika. Tengo 43 años y me voy a divorciar. Y ya van dos veces que estoy a punto de balaciar a mi marido. ¡Balaciar! ¿Me parece ronchaste? No, perdón. Y menos si viene armado. No se ve gracioso que ni le va. Quiero que servía un poco para recordarla así cuando ya no me permita verla. ¡Qué interesante! Primero se hace la enojada y ahora trata de seducirme. Espero que no lo incomode. No, ¿por qué? Me encanta observar las obras de arte. ¿A qué hora de entreste ojo? Tranquila. Se lo va a lavar a usted. De todas maneras, señora. No, no, no. No, no. Parece que ya viene a llavito. ¿Qué fantasmas? No se partí. Debe ser un animal. Estoy segura que hay adentro de un bátito. Me voy a callar. No. Está encerrado. ¿Qué puede hacer? No, no, no. ¿Qué te la tiene? ¿Y los forzamos a que nos dejen del departamento a cualquiera de los dos? ¿Nunca habido alguien que lo eduque? ¿Cómo no? Silvia. Mi mujer. Es decir, mi ex. Pero al parecer 15 años no me fueron suficientes. Ya hasta se inventó no sé qué enfermedad, para ver si así entiendo. Llevo tres días en un hotel y... Perdóneme, no la voy a contestar con mis problemas. Lo malo de este lugar es el espacio. Apenas si sirve como estudio. Mejor. Mucho mejor. Para mí está ideal. No, yo creo que este lugar no le conviene. Mire. Aquí a dos cuadras hay una casa. Si quiere la acompaño. No, señor. Yo voy a quedarte aquí. O dejo de llamarle como me llamo. Bueno, bueno. Ya casi me convenció. Pero a ver, dígame, ¿por qué está encaprichada precisamente con este departamento? ¿Por qué está en frente de un jardín? ¿Por qué? ¿Por qué le da mucha luz? ¿Por qué? ¿Por qué casi no pasa el carros? ¿Por qué? Se presta para decorarlo bien con poco dinero. Y sobre todo, porque odio las casas de Andes. Pero aquí estamos los dos sin usted. Por lo visto está tan encaprichado como yo. Eso me pasó por casarme cuando estaba en la edad de hacer berrinches. Nunca sabré cuándo es mejor. Cuando yo me casé, todavía osaba con mi guías. Debo haber sido feliz en un príncipe. ¿Sabe cuantos años me lleva mi marido? Veintitrés. 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 Creí que le gustaba por eso y no. El amor nunca me dejó sentirme joven. Al contrario, tenía prisa por verme enriquecerle. En unos cuantos años, sentí que lo había alcanzado. Caminábamos como dos espectros en esa enorme casa. Siempre vigilados por los retratos de su madre. ¿Estaban allí? En todos los cuartos. Hasta que un día decidí quedarme callada para siempre y aún así sentía que ella escuchaba mis pensamientos. Él me observaba sin decir una palabra. Antes de eso nos la pasábamos discutiendo. Pero aquí, eso se acabó y lo único que quiero es olvidarme de todo. ¿Por qué no se siente? ¿Giorgio Armani? ¿Me lo regaló mi marido? ¿Cuánto amor? ¿O remotimientos? ¡Anik! Bonito nombre. ¿De quién fue la idea? ¿De su mamá? ¿O de la criada? ¿De la criada? ¿Estas paredes son como de cartón? Mejor. Así no me sentiré tan enclausurada. ¿Deberas lo necesita mucho? ¿Por qué cree que estoy aquí? Porque le gustó. Ay, ¿cuánta vanidad? ¡Qué horror! No se enoje. Es una broma. Pero me gustaría que fuera verdad. ¿Para qué? Si no sabe uno separarse aquí. Ya me imagino diciéndonos cosas peores de las que andamos tratando de escapar. No veo por qué. Ni usted está agonizando, ni yo soy un anciano. Podría dejar de pensar en eso. ¿Qué estoy pensando? No sé, pero me lo puedo imaginar. Pues se equivocan. No estaba pensando en mi marido. Yo digo que sí. ¿Estaba pensando en su mujer? ¿Con tanto odio? ¿Yo o usted? Ah, entonces, tuvo tiempo para observarme, aunque sea un tantito así, ¿verdad? Esa validoso. ¿Nunca le han dicho que tiene una sonrisa muy encantadora? La gente tiene demasiadas cosas que hacer para estar se fijando en mí. ¿Me dejas hablarte de esto? ¿Por qué no? No te comas las uñas. No me las estoy comiendo. Yo, a los ocho años, todavía me hacía pipí en la caca. Que diga. Vuelve a reír. Tranquila, ¿no crees que empezamos mal? ¿Empezamos? Bueno, empecé yo. ¿Está bien así? ¿Estamos en verano? No, en primavera. Es casi lo mismo. En verano llueve. A veces se adelantan las lluvias. En verano hace más calor. ¿Más que ahora? No. Entonces, estamos en verano. ¿Qué te estoy diciendo? No es eso lo que dijiste. Estás molesto porque no respondí lo que querías. Y si alguno de los dos no agacha la cabeza, ya abro la comunicación y siempre es igual. Debí de haber imaginado lo que haría yo si me encontraba con una mujer como tú. ¿Y cómo soy yo? Inquietante. ¿No te lo han dicho? No. Si no tuviéramos que estar aquí encerrados, te invitaría a tomar un café. No estamos encerrados. ¿Podríamos estarlo? ¿Y a ver qué pasa? ¡No, no, no! ¡No quiero que despejarte! ¿No tienes que evitarlo para convencerte? Vete, si tienes otro lugar a dónde ir y por qué platicar. Perdón. Necesito el departamento. ¿Sabes por qué? Me gustaría saberlo y no. Hay veces que las palabras se vuelven contra nosotros. ¿Sabes por qué? No me hagas pensar, Aline. Ya tengo secas las neuronas. Hace menos de una hora y estoy a punto de convertirme en una asesina. No sé por qué acumuló muy tanto resentimiento. ¿Cómo es posible que sintiéndose a una persona a la que más te rompí tantos años? ¿De qué manera te lo explicas? Te digo que no me hagas pensar. Mejor dime por qué rongronean los gatos. ¿Cómo voy a que alguien lo sepa? Créeme. Lo hace... cuando se sienten a gusto. Junto a una chimenea, en un sitioón, en cualquier parte. No dejas mucho caso. Puede que esté inventando, pero tengo la impresión de que lo hace. Porque quiere que lo sacan y sí. Como los niños cuando van a la cama preciando que su mamá les da algo suave cerquita de él. Algo tierno que se pueda detener en la memoria durante años y años. Si te duermes, mi niña, mi corazón va a palpitar tranquilo. Sabrás que voy entrando en tu cuerpo para soñar el mismo sueño. Tú irás sobre mis hombros rasgando el cielo con las uñas mientras yo avanzo sobre la espuma en un trope lento. ¡Lento! ¿Qué cuello tan sensible tienes? Yo no tengo cuello. Mira qué ingeniosa. Si ni tanto calor tienes, ¿para qué usas medias? ¿Cómo, para qué? Sí, ¿para qué? ¿Qué sé yo, para qué? Es una pregunta muy difícil. Porque al momento, no sé, porque así se usan. Si yo fuera mujer, no las usaría. Se me hace que ande a caldurar horriblemente. Y sí, ¿eh? Y luego, a cada rato se rompen. Pero, ¿qué quieres? ¿La costumbre? Que no te puedes desacostumbrar. ¿Tal vez? ¡Quítatelas! ¿Aquí? Yo puedo cerrar los ojos. ¿Qué? 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 ¿Cómo me gustaría que entrara Roberto en este preciso instante? ¡Oh, Silvia! ¿Ya puedo verte desnuda? ¿Para qué usas bala? ¿Qué es lo que te estás creyendo? Así como me quité las medias, podría quitarme todo si me diera la gana. Pero eso no quiere decir que si me antoje para nada un hombre, lo hice por mí porque quiero sentirme libre, no para revoltarme con cualquiera. Mira, voy a comprarte unas medias. Te ofendí, discúlpame. No, no quiero que te disculpes. Mejor piensa lo que dices. Por qué de morro no voy a decir lo que siento. ¡Basta ya, Silvia! Yo no soy Silvia, estúpido. No me grites. Hay que lavarse la boca. ¡Apestas! ¿Apestas? Es una palabra muy hiriente. Esa es mi hiriente. Una cápsula jugosa que revientas con la lengua. Te tengo que... Un estallido rojo entre los dientes. ¿Por qué ha pedido un hiriente? Es la última forma de paladear la vida en lo que la muerte se va llevando. ¿Por qué no? ¡No podemos detenerla! No, las lágrimas, como siempre, hieren y desarman. ¿Eres tan fácil de amar a Nick? Tan fácil como desbaratar un lirio entre los dedos. ¿Por qué no? ¡No hay lirio!